¡Hola amigos! El día de hoy estaremos jugando Minecraft, pero estaremos en una tormenta invernal y no será nada fácil sobrevivir, pues los corazones no se regeneran, el frío nos afecta y los mobs se spawnean con mayor frecuencia. Pero antes de comenzar, simplemente quiero desearte una muy feliz navidad, que te la pases muy bien en compañía de tus seres queridos y que estés con aquellos a quienes más amas. En serio, muchas gracias por un año tan bonito, tan maravilloso, por acompañarme en cada video que hemos subido durante este año. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. No hay forma en cómo yo pueda pagarte que trayéndote el contenido que más te gusta. Así que espero que disfrutes mucho de este video y ahora te contaré la historia de cómo sobreviví 100 días en una tormenta invernal. ¡Sean todos bienvenidos a un nuevo video, señores! Y en esta ocasión, como lo están viendo en el título, tengo muchísimo frío, demasiado, demasiado frío. Me empiezo a congelar y ya empiezo a perder corazones. Ahí hay enemigos y tenemos por aquí dos libros. Vamos a tener que hacer todo lo que nos pide el libro para poder salvar la Navidad. ¡Deberíamos de salvar la Navidad! ¡Dependerá de nosotros! Pero para ello tenemos que encontrar una aldea y llevarles la Navidad. Vamos a tener que buscar muy bien. Y aquí tenemos otro libro, Las Relaciones y Tú. La interacción es clave para construir relaciones y encontrar el amor de tu vida. Al hablar con cualquier aldeano o aldeana, notarás que tienen una personalidad. Toda persona tiene un estado de ánimo que siempre es evidente al hablar con ellos. El humor puede cambiar a lo largo del día y determinar lo probable que es que un aldeano o aldeana le gusten ciertas interacciones. Si eliges una interacción romántica, asegúrate de que al aldeano con el que estás hablando le gustes mucho. Para poder casarte, simplemente hay que regalarle a un aldeano o aldeana un anillo de bodas una vez que sientas que has alcanzado el nivel de relación más alto. Desafortunadamente, a veces es mejor separarse de tu cónyuge y seguir adelante. Para hacer esto, busca a un clérigo para obtener papeles de divorcio. Existe otra manera en la que puedes terminar el matrimonio sin papeles. No estarán nada felices. ¡Claro! Uno tendrá que morir. ¡No, no, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Qué pensamiento! Tenemos que salvar la Navidad, señores. No podemos... ¡Ah! Cuidado, cuidado porque viene un esqueleto. Allá hay otro esqueleto. ¿Desde dónde me ven? No lo sé. ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! Porque ya nos están persiguiendo los esqueletos. Tenemos que irnos lo más rápido posible. Ok. ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! Y tenía que caer en nieve. Cuidado porque me siguen atacando los esqueletos. Por favor, un árbol cerca. Necesito un arbolito. ¡Allá hay árboles! Muy bien, vamos para allá. Bueno, aquí ya tenemos un palito. Cuidado, cuidado porque hay un enemigo por ahí. Rápido, rápido, rápido. Por favor, ¿dónde está el enemigo? No lo veo. Vamos a conseguir por aquí más palitos. Los vamos a necesitar. Vamos a ver. De acuerdo con el libro de actividades, tenemos que hacer la primera y conseguimos algunas cosas. Eso ya está. Y esto que sería lo más importante es para que nos regalen nieve, un poco de comida y más V-Bucks. Bueno, vamos a llevárnoslo todo. ¡Y ya está! ¡Cuidado! ¡Vienen! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! Vamos a comer unas tostadas. ¡Perfecto! Ya con eso nos podemos ir curando. ¡Oh, menos mal! Nos ayudan con todas estas actividades y retos que deberemos de cumplir. ¡Señores, es importante! ¡Tenemos que salvar la Navidad! Tenemos que pasar una Navidad feliz y acompañados de nuestros seres queridos. Aldeanos, amigos, primos, primas, tíos, tías, lo que sea. Toda la familia tiene que estar junta. Rápidamente hice un Fire Stick que me serviría como un mechero. Así estaré caliente mientras consigo palitos para hacer bloques de madera. Y con estos, por fin tener una mesa de crafteo. Ahora solo sería hacer una Hechisel para tener fragmentos de los hielos. Pero al ver la zona, mejor me oculté hasta el amanecer. Ahora sí podemos utilizar esta cosa. Rápido, ¿cuántas veces tenemos que hacerlo? ¿Nada más una? Parece que nada más es una. Y aquí los fragmentos. Con los fragmentos podemos hacer bloques. Ya están estos. ¡Ah, ahí está! ¡Perfecto! Tenemos esos fragmentos. ¡Perfecto! Ya tenemos 14 fragmentos. Y podemos conseguir algunos cuantos más. Ponemos la mesa de crafteo por aquí y hacemos los bloques refinados. ¿Podemos hacer el hacha? ¡Ahí está! Ya tenemos hacha y pico. Ahora sí nos podemos defender un poco más. Con esto pensé en talar árboles. Pero de pronto se hizo de noche. Me puse al lado de una montaña y aproveché en hacer una pala de hielo y una fogata con el carbón vegetal que haría. Aunque este último no lo podía hacer. Traté de encontrarlo, pero sin resultados. Y todo se ponía peor al ver que mi vida no se regeneraba. ¿Qué podría hacer ahora? Yo creo que es mejor opción buscar una aldea. Ya teniendo una aldea podemos minar, pero por el momento no creo que sea buena idea. Vale pues, entonces vamos a buscar una aldea. Tenemos que encontrar alguna aldea por aquí cerca. ¡Oh! ¡Ahí hay una! ¡Oh! ¡Sí! ¡Perfecto! Estaba justamente aquí al lado. Bien, 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 bien. Con suerte es aquí donde vamos a vivir. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! Justamente la estábamos buscando y la encontramos. Amigos aldeanitos, ¿están por ahí? No se preocupen. Yo les limpio toda esta casita. Comemos un poco. ¡Wow! Me dio mucha hambre de repente. Aquí está el alambique. Lo único malo es que vamos a necesitar Blaze. Y para eso sí tenemos que ir al Nether. Ya lo iremos resolviendo. ¡Animales! No hay animales. De hecho ni siquiera hay aldeanos. ¿Aldeanitos? Vamos aldeanitos, por favor. ¿Alguien? ¿Uno solo? ¡Ahí hay un golen! Y si hay un golen es porque probablemente hay aldeanos. ¡Bien, golen! Comida. Espera. ¡Un gorrito! ¡Vamos a ponernos el gorro de santa! ¡Sí! Genial. Bueno, pues nos viene genial para el frío. ¡Ay, uy! Cuidado. Vamos a ver aquí. Tenemos un poco más de pan. ¡Ahí veo! ¡Ahí veo aldeanos! ¡Ahí aldeanos! ¡Aldeanitos! ¡Sí había! ¡Ili y Feridi! Sorprendentemente, había aldeanos, animales y comida aquí. Pero como era noche, decidí dormir. ¡Ah! ¡Dulces sueños! ¡Oye! ¿Y esto? ¿Se me recuperó un poco la salud? No, de hecho, se me recuperó demasiado la salud. Y también la sed. ¡Vaya! ¡Perfecto! Pues ya está. ¡Eh! ¡Hay alguien afuera de mi casa! ¡Debo de tener cuidado! Vale, debo de tener mucho cuidado. ¡Espera! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Hay algo ahí? No puede ser, voy a perder la vida. ¡Ay! ¡No! Creo que cada vez que duermo, me puedo recuperar. ¿Es mejor irnos? Sí, sí, sí. Vámonos de regreso. Oye, ¿qué es eso? Aquí ya se... ¡Feride! ¡Que ya descanse en paz! ¡No! ¿Cómo se murió Feride? ¡No! No puede ser. ¿Qué sucedió? Atacaron de noche. Vámonos con el siguiente plan, que sería comenzar a minar. Oye, mira, un cerdito. ¿Y ese cerdito? Amigo, un cerdito. Piggy Bank. ¡Oh! ¡Tenía esmeraldas! ¡Perfecto! Pues acabamos de conseguir esmeraldas gracias al Piggy Bank. Ok, primero lo primero. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Un zombie! ¡Un zombie lo ataca! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada por él! Vale, necesito conseguir una armadura. Vamos a conseguir algunos minerales para poder luchar por los aldeanos, porque si no, no voy a poder. Vale, muy bien. Pues vamos a hacer una mina y vamos a buscar un poco de hierro, diamante y lo que sea que podamos encontrar. Ya con carbón hice antorchas y un par de cofres para guardar mis objetos. Ya con todo el hierro, lápiz lazuli, entre otros minerales que estaba encontrando, me iba a ir mejor allá afuera. Pues bueno, de momento hemos conseguido algo de hierro, que era lo que necesitábamos. Ahorita de momento ya tenemos este lingote de hierro. Vamos a hacer entonces la pechera, el casco y las botas. Y ya nada más esperamos a tener las grebas. Y vamos a hacer un cortapiedra. Pero bueno, antes de que otra cosa pase, completamos muchos desafíos por aquí. Primero, el carbón. Sí, ya lo podemos hacer. Y por acá tenemos piedra, así que también. Bien, ya quedó. Listo. Ahora sí, completamos esto y vamos a hacer la fogata. Pero para eso necesitamos madera, así que tendremos que salir de aquí. Y ya con este hierro, ahora sí podemos hacer unas grebas de hierro. Vámonos, hay que regresar a la casa. De día conseguí madera y me metí a una cueva para hacer la fogata. Aunque de pronto llegó un zombi y esqueleto a atacarme. Cuidado con el esqueleto. Rayos, de repente llegó. Vale, no importa. Ya, 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 ya. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ponemos esto aquí, esto acá, tenemos la fogata. Y la ponemos aquí. Rayos. ¡Uh! Eso estuvo cerca. Me está curando. Me está curando la fogata. Podemos curarnos usando la fogata. Vale. Pues ya está, señores. Hemos descubierto la forma de curarnos sin necesidad de utilizar pociones ni nada por el estilo. Ahora sí, el suetercito. Cuidado. Alguien disparó. Ya no me preocupo mucho. Ya una vez que me puedo curar, no hay mucho problema. Bueno, aquí tenemos también un poco más de esta piedra y hacemos el cortapiedras. Bien, ya está. Ya cumplimos este objetivo. Ya con el cortapiedras se me ocurrió la idea de hacer muros alrededor de la aldea para protegerla. Aunque antes tenía que iluminar el lugar para que no sigan el spawn de zombis y esqueletos. Amigo, por favor, quédate atrás y vamos algo de lana por aquí. ¡Ahí hay lana! Ok, podemos hacernos un sueter con esa lana. ¡Ay, eso estuvo cerca! Bueno, ahora sí, vamos, tenemos una de lana, otra más, otra suficiente para hacer unas botas. Y me parece que es todo. ¡Vamos! ¡Eso estuvo demasiado horrible! ¡Casi muero de frío! ¡Hace mucho frío! Podríamos hacer las botas. No sé si con eso será suficiente. Vamos a ver. Pues hacemos unas tijeras y si con esto lo puedo conseguir más rápido, mejor. Aunque antes protegí este espacio y ya más seguro conseguí lana. Pero esperen, no había vista de ningún aldeanito. Al parecer fueron eliminados. No, este lugar ya no es seguro. Debo de buscar un mejor lugar. Vámonos, vámonos, vámonos. Antes hice un casco de lana, aunque aún no resistía el frío. ¿Cómo podría resistir? Solo se me ocurrió ir por hojas para así crear la armadura de hojas. Y parece que se controló esa cosa. Ya no dice que tenga frío. Vamos a ver si es cierto. No, 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 no. Inmediatamente me da frío también. Vamos a tener que irnos. Hay que encontrar otra aldea u otro lugar donde vivir. Debajo del árbol, debajo del árbol. Rápido, Nero. Aquí está. Ok, 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 ya estamos a salvo. Debería haberme traído una cama. Por suerte, aún estaba cerca de la cama. Pero ahora, ¿qué sigue? Vamos a meternos a la mina. Es lo único que nos queda por el momento. Sí, es el único lugar que nos queda por el momento. Tengo una idea. Podemos hacer lana. Tenemos unas tijeras de madera, las cuales me van a servir un poco más. Ya con más hojas hice cuerdas para así hacer lana. Y con estas, la armadura de lana. Solo quedaba ir por más hojas para hacer las grebas. Aunque con esto, ¿podría soportar el frío? Pues parece que sí. Ya podía soportarlo. Por fin tengo toda la armadura. Ay, ahora sí, ya no me va a dar frío. Dejamos por aquí el cortapiedra. Y ahora sí, vamos a poner los muros alrededor. Vamos, aldeeritos, díganme que por ahí siguen vivos, por favor. Ay, qué mal. No hay aldeanos por aquí. Voy a tener que seguir mi camino. Podría quedarme a vivir en algún lugar y ahí comenzar a construir mi propia aldea. ¿Y esto? ¡No! Son un montón de tumbitas. Pero esto, ¿esto es un cementerio? ¿O es porque aquí se murieron todos ellos? Sí, creo que era nada más un cementerio. Ay, ya me había espantado. Espera, ¿y esto? Esmeralda. Picos congelados. A ver. Tengo un pico de hierro. Oye, ¿y por aquí hay más de estas cosas? Era muy útil encontrar objetos congelados aquí. Aunque ya tenía que buscar un lugar seguro antes de que mi armadura se desgaste. Por cierto, quería encontrar tinte para avanzar con las misiones. Aunque lo dudo mucho con esta tormenta. Lo bueno es que atraía a los pingüinitos. Lo malo es que me perjudicaba a mí. Necesito llegar a la siguiente aldea a matar a los animales y conseguir el cuero de una vez por todas. Oye, oye, oye. Eso de ahí. Por favor, que no sea algo malo. Rápido, rápido, rápido. Bien, 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 bien. Nos encerramos aquí. Y creo que aquí podemos pasar el rato. Hacemos otro casco porque el otro ya se rompió. Manx Rune Elemental. Pero nada de esto me sirve de momento. Bueno, los huesos sí. Y hacemos un bloque de hueso. Con este bloque de hueso ya tenemos listo esta cosa, ¿vale? Ahora sí sigamos investigando. Oye, ¿y eso? Es un enemigo. Sí, es un enemigo. Me está congelando. Me sigue congelando, me sigue congelando. Déjame. ¡Ahí está! No pasa nada. Sigamos adelante. Exploré la zona consiguiendo algunos objetos. Aunque también la pasé mal por el frío. Al menos encontré una aldea. Pero, ¿habrán aldeanitos? No hay ningún aldeano. ¡Ah! Hay uno. Marieta. Ahí la vamos a dejar, ¿ok? Tal vez con Marieta podríamos hacer una nueva ciudad. ¡María! María, yo te salvo. Voy a hacer un caminito para que puedas llegar a tu casa. Y uno de estos zombies. María, María. ¿A dónde crees que vas, amigo? Uf, cuidado. María, María, María. Tienes que entrar aquí. ¿A dónde se habrá ido María? No lo sé. Pues perdí a un aldeanito. Pero tenía que seguir con los que estaban. Tenía que pensar en cómo protegerlos. Vale, vamos a dejar ahí las esmeraldas. Pues sí, yo creo que ya nos vamos a quedar aquí. Así que, bueno. Yo creo que sí. Lo ideal sería ir a... Buscar piedra y diamantes. Pero antes de eso, creo que sería buena idea ir por madera. Hice la pechera de lana para recolectar materiales sin problemas. Aunque haciendo esto, se me ocurrió algo interesante. Vamos a ver. Yo creo que igual hacerlo aquí no es tan buena idea. Yo creo que debería de hacerlo acá en el agua. Por lo menos aquí tengo mejor control sobre todo. Ya de día hice el círculo aún más grande. Aunque como ven, ya me estaba quedando corto de materiales. Obteniendo madera, evidentemente también iba a necesitar piedra, por lo que bajé a una mina. Y ya que estaba con mi cama, sería más sencillo dedicarme a obtener piedra más fácilmente. Me estaba yendo también que decidí también enfocarme en conseguir los minerales. Y sí que habían muchos por aquí, incluyendo los diamantitos. Aunque no les mentiré. Me estaba haciendo algo tardado todo esto. ¿Cómo podía hacer esto más rápido? ¡Uy! Y conseguí un montón de hierro. Y gracias a este hierro, ahora vamos a poder hacer una cosa muy interesante. Aquí vamos a poner dos para tener dos bloques de estos. Y con esto vamos a poder hacer el martillo de hierro. Y ahora sí, vamos a minar de manera súper eficiente. Sí que era fácil encontrar diamantes con el hammer. Me dediqué a hacer varios pasillos con este para así hacer todo más fácil. Solo miren la cantidad de minerales que obtuve. ¡Fuuu! Señores, conseguimos un montón de diamantes. Ya podemos hacernos la armadura. Vamos a continuar con la construcción. Y vamos a dejar algo bien épico, señores. Va a quedar increíble el lugar en donde vamos a vivir. Van a ver que sí. Ahora, la pregunta que tengo y la más importante. ¿Si me pongo la armadura de diamante, igual me da frío? Lamentablemente sí me daba frío con la armadura de diamante. Pero bueno, ya señalando mi mina con bloques, fui hacia la aldea para guardar mis cosas y hacer un casco y botas de lana. Así soportaría el frío mientras construía. Por cierto, ya que contaba con pizarra profunda, sería el material indicado para construir. Hice losas y comencé a colocarlas de manera descendente al lado del círculo que hice. Aunque la nieve estaba siendo un gran obstáculo para construir. Lo mejor será cubrir toda esta zona antes de seguir construyendo. Así que fui hacia lo más alto y comencé a hacer una plataforma hecha por las mismas losas de pizarra profunda. Ahora lo difícil sería estar subiendo y bajando por losas. Sí, es verdad que podría traerme todo de una buena vez. Pero tardaría en conseguirlo y para ese entonces ya estaría todo cubierto de nieve. Así que tenía que estar construyendo, bajando y subiendo a cada momento para así cubrir todo lo más rápido posible. Me tomó tiempo, pero había valido totalmente la pena. ¡Fuuu! Señores, ya está atada esta parte. ¡Ay, no puede ser! Me acaban de romper el casco. Ah, pero bueno, ya puse todo eso en la parte de arriba para que ya la nieve no caiga en esta zona y aquí podamos hacer el refugio. Yo creo que vamos a utilizar este hierro. Hacemos otras tijeras e incluso en una de esas yo creo que aprovechamos y conseguimos bastante madera aparte de las hojas. Pues aproveché mi armadura de lana para pasar el frío y la falta de enemigos para salir a conseguir materiales. ¡Ay! Ahora el problema va a ser el tema del cuero. Creo que por lo mientras podemos ir llenando todo esto de lo que vamos a ocupar para más adelante. Sí, 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 sí. Ya solo había que quitar la nieve que cubría el contorno de mi círculo y oficialmente no había más nieve en este lugar. Un lugar perfecto para vivir en esta tormenta de nieve. Aunque claro, primero tenía que construirlo y comencé colocando tierra al interior del contorno para luego comenzar a señalar la base con troncos. Esto lo empezaría obvio desde el centro. Con esto hecho, podía empezar a hacer una pequeña base con losas de madera entre los troncos. Aunque gracias de que aún aparecían mobs aquí, decidí mejor ir colocando muros de piedra por arriba del contorno del círculo. Ya que los esqueletos eran muy molestos destruyendo mi armadura de nieve. Y obvio que sin esta no podía soportar el frío. Pero bueno, con el muro hecho, pude seguir con la construcción. Aumenté el tamaño de los troncos para las columnas e inmediatamente hice el contorno del tejado con escaleras de pizarra profunda y el relleno con escaleras de madera. Terminada esta, hice las paredes y suelo del segundo piso con madera. Obviamente hice las escaleras en la parte trasera de la casa para llegar a este. Por cierto, me di cuenta que no contaba con madera, así que arriesgué mi armadura para ir por esta. Ahora sí, podía completar el segundo piso, terminando las paredes y el techo con losas y escaleras reduciendo todo cada vez más. Y ya que contaba con un poco más de madera, se me ocurrió hacer pequeñas casas al lado de la mía para los aldeanitos. Simples, pero acogedoras. ¡Fuuu! Señores, vaya que ha sido complicado de momento poder hacer esta casa. Se me acaba la madera, tengo que ir por una y cada vez que voy me rompen la armadura que pues fuu. Pero bueno, por lo menos ya tenemos la mayor parte hecha. De momento, ahorita mismo estamos por aquí con estas tres casitas. Voy a poner unas cuantas más y de esa manera tendríamos una aldea con una casa central. Una gran casa central que sería la mía, pero que a la vez funcionaría como posada. Y mi cuarto sería el de la parte de arriba, ¿ok? Yo creo que también podría llegar a ser el caso. Realmente no hacemos nunca esas cosas, pero esta vez dije, bueno, bueno, bueno. Es que es época de dar y recibir y bueno, una época donde todos somos familia. Así que, pues bueno, ya nada más me faltaría la tierra y todo eso. Pero antes de que otra cosa pase, ya tenemos esto. Vale, ya quedó. Ahora vamos a tener que hacer una cosa muy rara por aquí. Bueno, tenemos que hacer esto. Muy bien, pues ya tenemos esta cosa. Ahora hay que aprender a usarla. Mirando las misiones, me di cuenta que tenía que completar la otra columna para avanzar. Así que comencé a hacer todas esas misiones que me faltaban. Bueno, ya está, señores. Ahora sí, ya con esto podemos completar esta misión o este encargo. Ya nada más me faltaría encontrar una mística flor blanca y una verde. Pues bueno, yo creo que vamos a tener que salir a explorar un poco. Se supone que la flor mística debería estar por los bosques. Así que fui hacia este para poder conseguirla y continuar con las misiones. Así que los hacemos. Muy bien. Y acá también. Perfecto, ya quedó. Ya tenemos los pétalos. Y conseguimos más dinerito. Y ahora necesitamos hacer esto. ¿Qué es esto? Necesitamos dos tintes para conseguir esta cosa. Que es como una semilla. Entonces le voy a tirar uno aquí y otro acá. Ahí está. Perfecto. Y conseguimos esta cosa. Pastur Seeds. No estoy muy seguro para qué sirva, pero... Ah, sí, así nada más. Sí, era semilla para conseguir pasto. Vale, ahora necesitamos huesos. Polvo de hueso. Y con esto hacemos crecer hierbas. Y ahora sí conseguimos hierba. Vale, muy bien, ya quedó. Este también ya quedó. Y tal parece que ahora va a ser necesario este. Está bien, no pasa nada. Vamos a buscar otra flor blanca. Ya obteniendo la flor mística, me faltaban solo un par de misiones más para poder completar esta página. ¡Fuuu! Ya está. Ahora sí podemos conseguir más pétalos. Y los deposito aquí. Semillas cualquiera. ¿Ok? Bueno, ya está hecho. Uy, y conseguimos un librito. Más cosas para hacer con el Botania. Basics and Mechanics. Ah, y aquí en esta bolsita que conseguimos, aquí hay. Ah, muchísimo mejor, ¿eh? Y así ya vamos avanzando mucho más rápido. Vale, con una sola de estas es suficiente para tener estos cuatro pétalos que nos están pidiendo. Muy bien. Y ahora sí, las semillas. Y con esto ya lo tenemos bien. Y así día a día continué completando cada una de las misiones restantes. Estoy seguro que poco a poco llegaría algo realmente interesante. Y con eso terminamos todos los desafíos. Falta la tercera lista. Ah, sí, sí va a ser un poco más complicado. Hice un cofre para guardar mis objetos. Y ya más seguro me adentré en los bosques que hacían más frío sin dudas para obtener esas flores. Por suerte, todo salió bien. Pétalo rojo, pétalo verde y un pétalo negro. Muy bien. Ya nada más me faltarían unas semillas. Ya quedó listo. Muy bien, ya lo tenemos. Con esto podemos hacer arcilla y, bueno, muchas otras cosas por lo que estoy viendo. Pues, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya que esto nos va a servir para más adelante, para un futuro. Ya ven que no tenemos animales, no hay animales. Pues vamos a poder hacer varias cosas con esto. Así que lo que vamos a hacer, primero que nada, será ir por más madera. Vamos a terminar las casas de los aldeanos. Y después vamos a hacer algo muy bonito por aquí. Vamos a cerrar toda esta parte. Probablemente ponemos una pared o algo aquí. Aquí va a ser la zona de trabajo donde vamos a estar trabajando. Sí, aquí va a quedar muy bien la zona de trabajo. Vale, pues entonces vamos por todo ello. Comencé a talar los árboles y a recolectar hojas. Aunque de una manera rápida, ya que por alguna extraña razón, sentí que no iba a soportar el frío. Aunque fue una mala idea hacer esto rápido. Ya que por no darme cuenta, terminé por destruir mi hacha de diamante. Pero no pasa nada, ya sabemos dónde buscar más diamante. Pero bueno, lo importante va a ser utilizar estas cosas. Porque gracias a esto vamos a poder conseguir arena y muchas otras cosas. Vamos a terminar la casa de los aldeanos. Acomodamos algunas cosas más. Vamos al nether para revisarlo. Y luego de ir al nether, nos ponemos a minar para conseguir un poco más de diamante. Lo vamos a necesitar. Comencé a hacer todas las casitas de los aldeanos con el mismo patrón con el que venía haciéndolas. Aunque de pronto comenzaría una luna de sangre. Y peor aún, un aldeanito comerciante había llegado por sorpresa. Este vendía arena, así que lo protegí y rápidamente le compré la arena. Aunque ya debía, por suerte no pasó nada malo. Así que procedí a terminar las casas de los aldeanos, incluyendo detalles por afuera de estas. Ya quedaron las casas de los aldeanitos. Y en teoría, así como está, pues las podríamos dejar. Lamentablemente no es de noche, así que no podemos dormir para curarnos. Ahorita vamos a alguna fogata que tengamos por ahí. Nos curamos y luego vamos ahora sí a conseguir algo de obsidiana. ¡Qué bien lo estábamos haciendo, señores! Ya podía conseguir agua a cada momento. Tenemos un refugio para protegernos de la tormenta de nieve. Y una buena armadura para combatir a cualquier criatura. Ahora, ¿qué seguiría? Ponemos la obsidiana para hacer el portal al Nether. Hacemos estos palitos de fuego y prendamos el portal. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá que sí tengamos suerte. Y por favor, que no nos salga nada malo. ¡No, delta de basalto! Estamos justo encima de una fortaleza. ¡Bien! Cuidado, me está empezando a dar calor, ¿eh? Yo creo que será cosa de ir por el casco y botas de diamante, ¿verdad? Para poder investigar un poquito más aquí. Ya con la armadura completa de diamante, me metí al Nether y me quemaba aún más. Entonces, ¿cómo iba a entrar? ¡Fuuu, señores! Pues va a ser complicado poder ir al Nether a conseguir arena de almas. Creo que va a ser, de momento, más fácil conseguir toda la grava que podamos mientras minamos, ¿vale? De todos modos, la grava también me va a servir. De momento, lo único que podemos hacer es ir a conseguir hierro. Y ya teniendo el hierro, hacemos uno de esos martillos muy buenos. Y tratamos de conseguir por aquí más diamante, porque gracias a esa forma se consigue muy, muy rápido. Bueno, técnicamente no conseguiría el diamante ahora. Solo lo encontraría para en un futuro picarlo con fortuna. Sin dudas, el hammer de hierro me ayudó a movilizarme mucho. Aunque apenas veía el diamante, utilizaba el pico de toda la vida para así no picarlo de casualidad con el hammer. Ya terminamos de picar, tenemos un montón de materiales, muchísima piedra, muchísima pizarra labrada. También me di cuenta de algo increíble. Puedo cocinar las manzanas. Y si cocino las manzanas, consigo manzanas cocinadas, ¿vale? Si como esta fruta cocinada, me da resistencia contra el hielo. Así que ya no me puedo congelar siempre y cuando como una de estas manzanas. Pues podría comenzar por colocar tierra sobre el hielo. Así podía comenzar incluso a tener cultivos. Sin dudas, cada vez más se parecía a una aldea. Pero es verdad que tenía que preocuparme por la estructura principal también. Rápidamente le di un uso al techo transformándolo en un espacio para los cofres. Decorándolo con escaleras invertidas en el contorno del techo e iluminando todo. Por cierto, ya tenía que ir preocupándome por los aldeanitos. ¿Este lugar realmente estará listo para ellos? Tal vez había llegado el momento de utilizar esa arena que tradeamos. Esto de aquí funciona, pero es que luego hay esqueletos que atacan a distancia. ¿Será que los aldeanos corren peligro? Rápidamente fui por el carbón y algo más de arena. Y ya apenas se terminó de hacer el vidrio, comencé a reemplazar todos los muros por bloques de vidrio. Exactamente serían dos columnas de altura de este mismo. Ya para hacer todo más cómodo, puse una puerta de hierro y haría bloques de pizarra profunda colocando losas encima de las losas que ya estaban puestas. Por último, planté más semillas y cubrí los espacios de agua con las losas que me sobraron. Sin dudas, había cumplido con la misión de hacer un lugar seguro para los aldeanitos. ¡Hemos terminado con los preparativos para que los aldeanitos ya puedan venir a vivir acá! Ahora sí, ya solamente queda una cosa y sería ir a hablar con ellos. ¡Espera! ¡Intrusos! ¿Cómo que intrusos? ¡Arrestan los intrusos! ¡George! ¡No! ¡Marieta! ¡Ten cuidado! ¡Te van a matar! ¡A ver, al otro aldeanito se fue hacia allá! No puedo ponerme a platicar con ustedes porque ya se hizo de noche. Necesito... ¡Wow! ¿Y a dónde se fue el otro aldeanito? ¡Rápido, rápido! ¡Vente, Marieta! ¡Vente! ¡Vamos, Marieta! Marieta, esta va a ser tu casa. Aquí me parece bien. Perfecto. Bien, Marieta. A ver, Henry. Ven, 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 ven. Ven, acércate para decirte que también aquí será tu casa. Disfruten mucho de este lugar. No se apuren. No les va a suceder nada de nada. Ahora sí, vamos a dormir para irme a buscar al otro aldeanito que se salió corriendo. ¡Espera, George! ¿Dónde estás? ¡No te vayas a morir! ¡George! ¡Pero te dije que no salieras corriendo de esa manera! Espera, George. Por ahí, por ahí. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vámonos! ¡Cuidado, George! ¡No quiero asustarte! ¡Pero hay un creeper a tu izquierda! Ven, 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 ven. Que ahí viene el creeper, amigo, 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 amigo. ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡George! ¡George! ¡Cuidado, George! ¡Se metió un creeper a la casa, George! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Marita, marita! ¡Ahí hay un...! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se fue el creeper? Está bien, George. ¡Vente, vente, 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 vente! Ok, George. Esta será tu nueva casa. Vamos a buscar a más aldenitos para traerlos acá. Por suerte, ya no encontré a ninguna criatura más. Así que llevé a todos los aldeanos posibles a mi estructura e incluso traje algunas mesas para que tomen los oficios que gusten. Por cierto, tenía que continuar con las misiones. Iría al agua para conseguir arcilla y así hacer ladrillos. Esto para hacer una tolva y horno con este material. Aunque poco a poco, esto se ponía más complicado. Necesitaba un pistón y un mineral extraño para hacer el siguiente bloque. ¿Pero dónde podía encontrar este mineral? Fui a mi mina para asegurarme si es que tenía el mineral en mis cofres. Pero no fue así. De igual forma, aproveché en llevar mis objetos a la superficie. Pues bueno, estuve revisando, estuve checando cómo podríamos hacer lo que necesitamos a continuación. Y se me ocurrió hacer una especie como de chimenea. Entre muchas comidas porque realmente una chimenea como tal no es. Aquí en esta zona quedaría bastante, bastante bien. Y lo que pasa es que necesitamos generar la magia para poder crear ciertos ores que necesitamos para más adelante. De hecho, esto ya lo hace de una manera muy, muy automática. Así que vamos a tener pues una parte del trabajo aquí en esta parte de aquí de abajo, ¿verdad? Vale, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a hacer más de este fertilizante floral. Con el cual vamos a poder conseguir diferentes flores de estas, de las que me sirven mucho. Así ya no tenemos que salir a buscarlas. Bastante más fácil de lo que yo estuve haciendo. A ver, aquí está. Ya tenemos estos pétalos, tenemos estos otros. Le ponemos agua a uno de estos apotecari. Tres pétalos blancos y cuatro pétalos azules. Y por último, unas semillas de cualquier tipo. Y ya con eso tenemos otro glasiflora. Pues hice más glasifloras hasta tener seis de estas. Y ahora sí comenzaría haciendo la chimenea. Hice un agujero de 2x3 en el techo y comencé a subir hasta la estructura que nos protegía de la nieve. Solo era cosa de quitar las losas de tal manera que la nieve solo pase por la chimenea que creamos. Y pues miren, sí que funcionó. Solo era cosa de plantar las glasifloras aquí abajo. Pondríamos el mana spreader. Yo creo que aquí estaría bien. Y con el one los conectamos. Y ahí está. Ya con eso quedan los seis conectados al mana spreader. Ahora no sé si puedo conectar el mana spreader con las herramientas de arriba. Mejor vamos a tener que bajarlo. Y lo ponemos aquí a un lado. Ya con esto y esto los conectamos. Y ya debería de empezar a rellenarlo. Y ahora sí, ya nada más necesitamos esperar un poco a que se rellene. Pero lo más importante viene a continuación. Que yo creo que sería de este lado. No sé si alcance a llegar hasta acá. Esperemos que sí. Eso fue muy... Wow, eso es demasiado rápido. Todavía ni los conecto. Eso fue demasiado rápido. Ahora sí, ya pudimos completar el siguiente desafío. Y así ya solamente me faltaría el lingote de tin. Y conseguir un hierro bruto, nada más. Ya obteniendo los minerales restantes, pude continuar con las misiones. Ahí están los lingotes. Muy bien, ya quedó. Y ahora este. Generador de recursos. Necesitamos una cubeta de lava y una cubeta de agua con alguna piedra de color. Afortunadamente tengo muchas piedras de color. Y hacemos dos cubetas. Una para el agua y otra para la lava. Y con esto se supone que deberíamos de poder hacer el generador de recursos. Y aquí está el tipo 2. Muy bien. Muy bien. Y con esto completamos todo lo que necesitábamos. Bueno, estoy seguro que tenía más monedas. Pero si no, de todos modos no pasa nada. Vamos a utilizarlas ahora sí. Sí, sí, sí. Mejor las utilizamos ya de una vez. Vamos a poner todo esto de color con una moneda en el centro. Y con esto conseguimos la tienda. Esta tienda va a ser súper importante. Porque aquí vamos a poder comprar diferentes cosas. Basic loot box y large present. Bueno, me compro uno. Me compro un large present. Me compro un present. Y me compro un small present. El large present. Vamos a ver qué conseguimos. Ah, un vagón. Coloqué los dos generadores junto con el item repire para luego hacer el styling dynamo. No sería útil por ahora. Pero luego me serviría para muchas otras cosas. Por cierto, ya que conseguí varios libros, cuero y otros materiales de las loot boxes. Pues, ¿por qué no aprovecharlos? Hice una mochila, una mesa de encantamientos e incluso la cantimplora. Simplemente ponemos ahí la cantimplora y un poco de carbón. Para que de esa manera tengamos el agua purificada. Y podemos tomarla varias veces. Y aquí pondríamos la mesa de encantamientos. Ya quedó, señores. Ahora sí, con esto tendríamos irrompibilidad 3. Y eficiencia 4. ¡Wow! Ya de por sí va bien rápido. Ya solo sería cosa de seguir con las misiones poco a poco. Haciendo un machine frame para luego hacer el pulverizador. Como ven, poco a poco está automatizando todo. Yo creo que sería bueno aprovechar para minar un poco más. Necesitamos bastante hierro para hacer un yunque y ponerle fortuna a este martillo. Sí, sí, sí. Ya teniendo fortuna podemos ir por los diamantes y así vamos consiguiendo más y más cosas. Ya obteniendo el hierro podía continuar. Lo vamos a dejar justo aquí. Y acá teníamos fortuna si no estoy mal. Sí, fortuna 3. Vamos a ver si ya está reparado esto. Ok, yo creo que se va a tardar. Pero bueno, en lo que esperamos vamos a poner carbón en el pulverizador. Ah, no puedo poner carbón. ¿Hay algo más que debo de hacer? Vamos a romper este bloque. Y este lo pondríamos justo adelante de este de aquí. Pondríamos el carbón y de esa manera comienza a convertirse la energía para que podamos utilizar el pulverizador. Ponemos ya nada más uno más. Y me va a faltar níquel dust. Bueno, espero que en la parte de abajo haya. Frozen, frozen, redstone, níquel. Bien, tenemos 5 más de níquel. Tenemos el hierro y tenemos el níquel. Pues entonces los combinamos de esta manera y ya tenemos la mezcla de imbar. Ya con el imbaringo pude hacer el imbar gear. Esto para por fin hacer el blast chiller. Uno de los dos bloques importantes que me faltaban. Bueno, no lo hemos hecho. Pero hay una cosilla que podemos hacer para empezar a automatizar todavía más todo esto. Madera arriba, madera abajo. Y con esto tenemos el whack drawers. Se puede colocar justamente debajo de esto, ¿vale? Este de aquí. Y ustedes podrán ver que cuando pongo la andecita en la parte de arriba, comienza a bajar. Este generador de recursos nos va a estar dando bloques de este estilo. Pues estos bloques, al momento de poner en la parte de abajo, junto al ore cheat, automáticamente se van a estar transformando en diferentes minerales. Y en este caso parece que son solamente estos dos, tin ore y lit ore. Por lo que conseguir materiales de esta forma será muchísimo más fácil y más rápido. Y si lo podemos automatizar, pues quedaría mucho mejor. Por esa razón necesitamos de este bloque. Y vamos a conseguir carbón, hierro y todo lo que podamos. De hecho, lo demás lo vamos a dejar en los cofres. El hammer, junto a eficiencia y fortuna, sí que era otra cosa. Con todo el mineral que obtuve, ya podía seguir haciendo funcionar todo. Y por cierto, aproveché a hacer más resource generator, ya que me ayudaban a generar varios minerales. Y hablando de generar, generé energía gracias al Starling Dynamo, que hice para el blast chiller. Con esto, era hora de hacer el otro bloque importante. Y con eso tendríamos el magma crucible. Vale, ya está. Bueno, ya empieza a recibir energía. Ahora simplemente necesitamos conseguir la lava. Pues ya tenemos la lava y claro, ya tenemos también la obsidiana. Ah, ocupo 10 de obsidiana. Eh, pues de una vez que estamos aquí, conseguimos otros dos de obsidiana. Vale, bueno, pues va siendo hora de llevarnos también los diamantes. Uy, hacemos ahora sí el pico de diamante y nos llevamos solamente dos de obsidiana. Ahora sí, ya lo hemos completado. Siguiente parte del libro terminada. Ahora sigue Lukewarm. Pues como ven, ahora me pedían cosas del Nether. Y eso sí que sería complicado. ¿Qué tal si mejor aprovecho el tiempo en ordenar la casa e intentar hacer la mejor Navidad posible? Yo digo que sí. Primero puse los Resurge Generator junto a los Oak Drawers para luego hacer un Diamond Excavator y Hammer. Estos objetos tenían que ser encantados o al menos mi armadura. Por lo que comencé a minar para obtener experiencia. Aunque no con buenos resultados. Fuuu, vaya que ha sido algo complicado poder ir por experiencia. Y mejor en lugar de encantar la armadura con nivel 3. Eh, pues encanto toda la armadura con nivel 2. No, ¿por qué no? Yo creo que sería lo mejor, lo ideal. Caída de pluma 2. Bueno, caída de pluma 2 no está tan mal, eh. Protección 2 me parece muy bien. Y rompibilidad 3 estaría increíble. Sí, lo voy a poner. De momento vamos a dejarlo así. Y antes de salir a buscar alguna otra aldea. Porque, claro, necesitamos encontrar familia. Necesitamos una familia. Y en lo que se va haciendo de día. Yo creo que lo ideal será seguir comprando en la tienda. Más de esto. Pues mientras conseguía más objetos de las loot boxes. También los iba ordenando en mi sala de cofres. Pero ya basta de esto. Era hora de alistar mapas y salir en busca de esa nueva aldea. Era complicada ver una con toda la tormenta de nieve. Que cada vez se hacía peor. Pero para eso tenía el mapa. Para guiarme mejor. Por suerte, luego de una tarde entera. Logre encontrarla. Aldeanitos. Siguen con vida. ¡Hay alguien aquí con vida! Mira, bien. Hay uno de los que tiene la armadura. Oye tú, Anatoly. Ven para acá. Anatoly, no te vayas. Anatoly, sígueme. Bien. Tú también, sígueme. Espera, ahora nos congelamos todos. Tú, 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 tú. Necesito ayuda. Vamos, 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 vamos. Vengan, teletransportense. ¿Dónde está el otro? ¡No, el otro se sigue ahogando! Esperen. A ver, aldeanitos, por favor. Sal de ahí, sal de ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Eran pocos aldeanos, pero me los llevaría a todos. Como era casi imposible llevarlos por la tormenta de nieve, decidí hacer un camino por una montaña con el Hammer. Aunque tarde o temprano iba a tener que salir hacia la tormenta, ¿verdad? Lamentablemente, Mararita y Yuri no lograron soportarlo. Amigo, Anatoly, no te mueras tú también, por favor. Vamos, vamos, ya casi llegamos, ya casi llegamos. Bien, si nos vamos por el agua, vamos a estar un poco más a salvo, Anatoly. Tú no te preocupes, ciertamente era más fácil poder llevarlo por el hielo. Pero claro, ya llegando a la zona nevada, tenía que quitarle la nieve sí o sí. Por suerte, tras mucho esfuerzo, logré llegar al refugio. Bien hecho, Anatoly, ¿ves? Te dije que no iba a ser tan complicado. Bueno, fue demasiado complicado y perdimos a tres, pero lograste sobrevivir. Y ahora sí, puedes quedarte aquí a vivir el resto de tu vida, si quieres. Que no es bueno traer a muchas personas, ya que pueden morir más de alguna. Entonces, yo creo que a la siguiente al día que vayamos, simplemente deberé encontrar a mi futura esposa. Y yo creo que es todo lo que podemos hacer. Pues primero aproveché la noche en recolectar más arena. Y ya por la mañana, era hora de encontrar a mi futura esposa. Por suerte, llegué a una aldea en donde encontré a Ester y Vita. Dos aldeanas que estaban siendo atacadas. Por suerte, logré espantar a las criaturas y aproveché en ponerlas a salvo. Ya sabía que tenía que llevarlas al refugio por el hielo, así que todo fue mejor. Y aquí está su nueva casa. Y te voy a contar una historia, una de mis aventuras. Tus historias se están haciendo viejas. ¿Cómo? Ya les caímos mal. Pues no me estaba yendo bien, que digamos. Pero sí me estaba yendo bien en proteger la aldea. Y aún más con los nuevos bloques de cristales que estaban colocando alrededor del círculo. Aunque claro, tampoco podría dejar de hablar con Vita. Vamos a platicar, ok. Te voy a contar un chiste, pero primero hablamos. A veces sueño con un alimento llamado queso. Rayos, no tengo queso. Te voy a contar un chiste clásico. Un zombie es más divertido que tú. ¡No te vayas, Vita! Por favor, tengo el regalo perfecto para ti. Mira, te voy a regalar este hierro. Eres un gran amigo, dice Vita. Hemos regalado un montón de cosas, pero ¿y esto? Mira. Un gran sabio dijo una vez la siguiente frase. Una flor para otra flor. ¡Wow! Es precioso y le encanta. Ese sabio tenía razón. ¡Gracias, sabio! Ya terminando de colocar en una parte del vidrio en los bordes, continuaría dándole regalos a Vita. Como ven, señores, poco a poco iba mejorando al igual que iba mejorando el muro de vidrio. Muro que poco a poco tomaba forma de cúpula. Pero claro, si quería lograr esto, tendría que continuar yendo por más arena. ¡Hola, Vita! ¡Buenos días! ¡Hey! ¡Qué alegría verte! Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Te doy la mano. No soy un extraño. No tienes por qué ser tan amable. ¡Wow! ¿Un abrazo? No, gracias. ¡Ah! Solo necesitas un poco de espacio. Te voy a dar espacio, ¿vale? Después vendré. Pues mientras terminaba la cúpula de vidrio, iría hablando con Vita para así mejorar nuestros lazos. Sea como sea, por fin ya habíamos logrado mantener este lugar 100% seguro para todos. ¡Qué mal que no logramos completarlo! Pero bueno, no nos faltó prácticamente nada. Ya con eso ya no debería de haber ningún problema. ¡Hola, Vita! ¡Buenos días! Ya no está enojada por lo que veo. Dejé mi horno encendido. Hablemos más tarde. ¡No! Hay que hablar ahorita. Ya hablamos mucho por hoy. Pero ¿qué? Si apenas empezó el día. Si me rechazan, se habrá terminado todo. ¿Me van a rechazar? Señores, lo lamento mucho. No quiere saber nada de mí. No quiere ni hablar. No quiere ni que le regalen nada. Vita, ¿te casarías conmigo? Esto es real, es decir, en este momento. No el anillo, pero el anillo es real, ¿verdad? Sí, el anillo es real, Vita. ¡Me dijo que sí! ¡Señores! ¡Me dijo que sí! Ahora soy la persona más feliz del mundo. Te voy a decir dónde es tu nueva casa ahora. Aquí te vas a quedar, ¿ok? Y ahora sí, lo siguiente más importante. Vamos a ver si podemos conseguir algunas cosas para decorar antes de que sea Navidad. Y para eso tenía las loot boxes. Estas me daban distintas decoraciones navideñas. Caramelos, luces e incluso un árbol navideño. ¡Lo logramos, amigos! Y así es como vamos a pasar la Navidad en compañía de nuestros seres queridos y de todo el pueblo alrededor del arbolito de Navidad. Miren, ¡Feliz Navidad a todos! Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Muchas gracias, en serio, de todo corazón por llegar hasta el final, por haberlo visto. Pasen el tiempo con sus seres queridos, con sus familias, con sus amigos, con sus primos, con quienes se sientan más felices. De verdad, estoy feliz y agradecido de que estén ustedes en este canal. De que sigamos jugando, divirtiéndonos y pasándonosla bien. ¡Provechito de ese pavito, riquísimo pavito que van a comer! Y los que no vayan a comer pavo, pues provechito en la comida que vayan a comer. Que cualquier comida en estas fechas, la verdad es que es bastante rica. Recuerda, si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que así YouTube te notifique de más videos. Sin más, yo me despido, FinorPlay y nos veremos hasta el próximo video. ¡Adiósito! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!